¡Hola a todos y bienvenidos otra vez al canal de Vida Salvaje! En el vídeo de hoy vamos a ver cómo utilizar un pedernal, pero un pedernal en el sentido estricto de la palabra. Hace un tiempo subí yo un vídeo diferenciando pedernal de ferrocerio para luego ya analizar y bueno, enseñar cómo usar un ferrocerio. Pero hoy toca, como ya he dicho, el pedernal. Antes de nada, agradecer al compañero José Manuel de Postureo Survivalero, que ha sido quien me ha enviado este kit, que ha hecho él, como veis, una pasada la presentación. Y dentro ya tiene todo lo que necesitamos para hacer fuego con eslabón. Vamos a ver qué nos ha metido José en este. Lo primero, tenemos sílex, que vamos, esto haría el papel de piedra dura con la que golpear el eslabón en sí. Como vemos, tenemos varias lascas y lo que nos interesan son las que tienen los bordes así, filosos. Si ya hemos gastado todos los bordes agudos de una de las piedras y necesitamos volver a hacer otro fuego, lo que podemos hacer simplemente es golpearla, de manera que le salga otro borde afilado. Aquí en esta bolsita Zip tenemos un par de piezas de algodón carbonizado, que ya vimos hace bastante tiempo cómo hacer, así de manera casera, es muy fácil. Y esto es una yesca que coge cualquier chispa, por pequeña que sea, ya forma una brasa con ella. Y ahora vamos a ver el eslabón en sí, que me gusta mucho, porque, como veis, tiene un mango de madera. No es eslabón en el sentido estricto de la palabra, como suelen ser esos que, eso parece el eslabón de una cadena. Al tener el mango de madera sujetando toda la pieza de metal, no solo es más cómodo de agarrar, sino que evitamos el peligro de que con el eslabón normal, hecho enteramente de acero al carbono, al estar tan endurecido, si se nos cae al suelo desde cierta altura y sobre roca, puede partirse. En cambio este, con la madera, es mucho más resistente en ese aspecto. Visto de qué se compone el kit, vamos ahora a buscar tanto yesca como un poco de madera para montar la estructura de la hoguera, a ver si lo encontramos seco. Vale, estaba aquí mismo juntando la yesca y la leña, y he empezado a oír unos pasos que venían corriendo hacia mí, he levantado la cabeza, y era un perro de caza, venía hacia mí, ha visto que era una persona, ha seguido largo corriendo para allá, y ya me he quedado un poco mosqueado por si podía haber cazadores por aquí. Y acabo de oír dos disparos realmente cerca, y la verdad que no me fío nada en absoluto de lo cuidadosos que puedan ser por aquí, así que voy a intentar hacer el vídeo lo más rápido posible, y jugármela cuanto menos. Bien, ya tengo aquí como todos los ingredientes, voy a hacer mi estructura de hoguera preferida, que ya expliqué en otro vídeo, os dejo el enlace aquí arriba a la derecha por si queréis verlo, y de ahí ya la encenderemos. Ya está esto todo listo, aquí pondré el algodón carbonizado según la incidencia, lo meteré por ahí debajo, y la cosa irá ya sola. Vamos a ver cómo se usa el pedernal en sí. Pues como vemos, las partes que hemos dicho antes, tenemos aquí el eslabón, tenemos el algodón carbonizado, que será el iniciador, y tenemos la piedra con la que, o sea, la lasca de sílex, con la que sacaremos la chispa. Bueno, antes de nada, enseñaros cómo salen estas chispas. Como he dicho, no tiene más misterio que sujetar y golpear así en el borde. Como veis, sin problema conseguimos chispas. Así que ahora lo único que tenemos que hacer es colocar el algodón carbonizado encima, porque en el vídeo que le hice con el cuchillo, que bueno, como ya visteis, los que lo visteis, me costó un montón hacerlo, porque no tenía ni la piedra, ni el eslabón adecuado, me decían que era porque el algodón estaba encima, y que se tenía que poner debajo. Esto no es así. La chispa, aunque el movimiento vaya hacia abajo, la chispa sale hacia arriba, y por ello el algodón debe estar hacia arriba. Así que lo voy a colocar aquí, le voy a dar, va a saltar la chispa, y avivando esto, que no creo que se apague, pero bueno, lo colocaré aquí en este pequeño montón de yesca y para adentro. Voy a poner la cámara más lejos para que lo veáis entero, y allá vamos. A ver si sale a la primera, ¿eh? No. 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 Ahí parece que lo tenemos. Bueno, como veis, no se ha llegado a encender, y ha habido dos errores. Entonces, el primero de ellos ha sido que, como estaba nervioso por el tema de los cazadores y lo he querido montar todo rápido, no he distribuido bien la yesca que suelo meter dentro de los palitos en la hoguera, y tampoco he tenido en cuenta el viento. El viento iba en ese sentido, por lo que las llamas de la yesca las estaba llevando fuera de la hoguera. Así que ahora voy a repetir lo mismo, pero metiendo la yesca por este otro lado. Y eso, ¿no? Lo mismo. Lo mismo. He vuelto a montar la hoguera de nuevo He vuelto a meter la yesca bien entre los palos Tengo mucha más yesca ahora He intentado que sea más seca Porque como habéis visto, los dos intentos anteriores El humo que estaba saliendo era muy blanco Como muy denso Y eso era porque la yesca estaba húmeda Como ya digo, ha estado lloviendo todos estos días anteriores También yo creo que el factor de estar oyendo los disparos todo el rato Me está poniendo nervioso Y quiero salir de aquí en cuanto pueda Pero bueno, podría seguir diciéndoos excusas Para camuflar el hecho de que soy un poco inútil todo el día Pero vamos a intentarlo ya La tercera va a tener que ser la vencida Básicamente porque este es el último trozo de algodón que me queda Pero bueno, vamos allá ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!